El presidente Nayib Armando Bukele Ortez de 40 años de edad llega a su tercero de cinco años de mandato, rompiendo con el dominio de ARENA y FMLN en todas las esferas de la política nacional. Él ha realizado varias acciones que han marcado su gobierno. Ahora le presentamos las diez más relevantes. 1 de junio de 2019, Nayib Bukele tomó posesión como presidente de la república. El evento se desarrolló por primera vez al aire libre en la plaza Gerardo Barrios con la presencia de los órganos de estado, cuerpos diplomáticos y la población salvadoreña, a quienes el presidente Bukele también les tomó juramento. Juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante. Juramos defender lo conquistado el 3 de febrero. 20 de junio de 2019, el presidente Bukele anuncia el plan de control territorial, la punta de lanza de su estrategia de seguridad. Este plan consta de siete fases que requieren financiamiento y fue la solicitud de un préstamo lo que ocasionó el mayor enfrentamiento entre el mandatario y los anteriores diputados. 9 de febrero de 2020, el presidente Bukele, custodiado por cientos de policías y militares, ingresa al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, tras la negativa de atender una convocatoria de emergencia para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para la fase 3 del plan control territorial. El mandatario fue criticado por la oposición y por la comunidad internacional. Calificaron esta incursión como un golpe de estado fallido. 18 de marzo de 2020, llegó uno de los desafíos más grandes para el gobierno y el mundo, la pandemia de COVID-19. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener. El presidente Bukele se apresuró a tomar decisiones como el cierre de fronteras aéreas y terrestres, la entrega de 300 dólares a las familias salvadoreñas, la creación del Hospital El Salvador y la implementación del plan de vacunación. Para todo esto, se requirió que la Asamblea aprobara 3 mil millones de dólares en préstamos. Al llegar Nayib Bukele a la presidencia, las relaciones con nuestro principal socio estratégico, Estados Unidos, fueron de cordialidad. El presidente republicano Donald Trump y su embajador Ronald Johnson. Sin embargo, con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia, las relaciones parecieron fracturarse, sobre todo cuando Jean Mainz retornó por un breve periodo al cargo de encargada de negocios de la embajada americana. Durante su campaña, Nayib Bukele prometió incrementar el porcentaje del FODES para las alcaldías. Sin embargo, al llegar a la silla presidencial, pasó todo lo contrario, reduciendo el FODES del 10% al 1.5% y centralizando los recursos en la creación de la Dirección de Obras Municipales, DOM. El 6 de septiembre de 2019 se firmó el convenio con la OEA para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador, CICIES. Dos meses después, en noviembre, el mandatario afirmó que ya habían casos siendo investigados. La CICIES ya está, ya está financiada, ya tiene dinero en sus cuentas, ya tiene oficinas, ya tiene personal, ya está investigando casos, ya está firmando convenios. Sin embargo, en junio de 2021, el actual fiscal Rodolfo Delgado anunció la cancelación de las CICIES, tras el anuncio del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que el exalcalde Ernesto Mason se sumaría como asesor de la OEA. El 8 de septiembre de 2021, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en adoptar como moneda de curso legal el bitcóin, una medida económica impulsada por el presidente Bukele. La próxima semana enviaré al Congreso un proyecto para que el bitcóin sea moneda de curso legal en El Salvador. 27 de marzo de 2022, luego de tres violentos días, el gobierno pide a la Asamblea Legislativa que apruebe un estado de excepción y se abre la guerra contra las pandillas, que ha dejado más de 35.000 capturas. La medida ha sido prorrogada en dos ocasiones y, según encuestas, es aprobada por la población, que percibe una mejoría en la seguridad. Y luego de tres años, el ejercicio del poder no ha afectado la popularidad del presidente. Diversas encuestas reflejan que la población aprueba el desempeño del gobernante. Para el caso, la firma Sid Galun lo ubica en el primer lugar de los presidentes latinoamericanos y la consultora Mitowski le da el primer lugar de los presidentes en el mundo. Y la más reciente, la Universidad Francisco Gaviria, reveló que la población le da una calificación de 8.34. Con imágenes de Moisés Renderos y edición de Josué González para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Gracias. Gracias.